Serlinda, ¿conoces a Serlinda? Serlinda Vigara. Exacto. Serlinda es una de las líderes de La Ingobernable y también trabaja en Ecologistas en Acción. Y me mandó un mensaje por Instagram. Y me dice, me acaba de contar Javi que vais a entrevistarle. Ya veréis qué crack es. Ya lo sabéis, dice, ya lo sabéis. Si no, no le invitaríais. Cuídale mucho, que el curro de vivienda es mega cansado. Bueno, pues sí. Ahora me ha dejado después de esa presentación. Pero sí, cuidarme, por favor. Bueno, vamos a presentarte primero. Sí, claro, el curro de vivienda. ¿Qué es el curro de vivienda? Se llama Javier Gil. Sí. Tú eres, tu profesión es. Javier Gil, bueno, acabo de acabar el doctorado e investigo principalmente. He hecho una tesis sobre Airbnb en relación al mercado inmobiliario de sociología. Eres sociólogo. Tienes la mejor cuenta de Twitter, si se habla de vivienda. O sea, yo en el grupo de WhatsApp, ¿cuántos hilos de Javier le he podido pasar? Todos los días. Muchas gracias. Y su amante, increíble, magia. No te conocía hasta hoy, pero magia, de verdad, magia. Y de momento, para ser sociólogo, no nos estás mirando por encima del hombro. Ah, bueno, faltaría más. Que sabes que hay tendencia entre los sociólogos. Sí, sí, sí. Eres majo, tío. Bueno, gracias. De aquí pido perdón a todos los sociólogos. Una pequeña declaración de intenciones, que Javier se escribe estas cosas. Creemos que parte del buenismo es apoyar derechos básicos. La vivienda es un derecho básico, aunque ayer leía que no, de repente no, pero bueno, al ponerlo en la Constitución. Y queremos ir arreglándonos todos los derechos básicos. Vamos a ir uno a uno hasta llegar al derecho básico de desayunar a las once y media en el bar para todas las personas de España, que ese es un derecho muy necesario. Hoy vamos a ir con la vivienda y vamos contigo. Avanti. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tema de la vivienda? No muy bien, ¿eh? ¿Cómo está el tema de la vivienda? A ver, lo digo así a bote pronto. No muy bien, ¿no? No muy bien. No hace falta que venga aquí alguien así que estudie al mercado inmobiliario para saberlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo que está aquí, la gente joven sobre todo, lo sabe. Más que nadie que estamos muy mal, ¿no? Está muy mal la cosa. Hay terminologías que ya nos empiezan a sonar y que son un poquito heavy. Por ejemplo, el principal tenedor de vivienda en España. Blackstone. ¿Quién es Blackstone? Bueno, Blackstone es un fondo buitre que básicamente de lo que se encarga es, en este contexto de crisis, donde los mercados financieros están produciendo poca rentabilidad, donde los tipos de interés están a cero, incluso son negativos, y el capital no encuentra mercados donde acumularse, donde aumentar, donde crecer, pues Blackstone se encarga de recoger a todo ese capital, en ese contexto de sobreacumulación, es decir, de fondos de pensiones, de aseguradoras, etcétera, y lo que hace es invertirlo en mercados inmobiliarios, en otros mercados, pero principalmente en mercados inmobiliarios, con el objetivo de generar mucha rentabilidad en muy poco tiempo, como hemos visto en España. Blackstone entra en España comprando 1.800 viviendas públicas, por precio muy por debajo del mercado, y en solo cinco años se ha convertido en el primer propietario de vivienda en España. Esas viviendas ya valen dos o tres veces más de lo que lo compró. Ha protagonizado la mayor operación inmobiliaria de la historia de España. Su negocio, en Estados Unidos, en España, en Asia, está consistiendo en comprar viviendas de familias desahuciadas después del 2008, y a través de inversiones masivas generar procesos alcistas para que vuelvan a subir los precios de la vivienda y de ahí obtener la rentabilidad. Me parece el malo de James Bond. Es el malo. Es que es muy malo. Es la maldad. Es difícil explicarlo así. Mucha gente se lo cuenta, si dices, ostras, pero cómo puede ser. Si es que son malos, es muy malo. Además, están invirtiendo ahora también en el negocio de las casas de apuestas, etc. Un derecho básico como es la vivienda, negociar con ello no es muy guay. O sea, están entrando en vivienda y casas de apuestas. Por ejemplo, si están entrando... También en casas de apuestas. Porque la pederastia no da dinero, si no meterían dinero ahí, ¿eh? También, sí, sí. En logística, todo lo que tiene que ver con el suelo. ¿Compran las casas y montan Airbnbs? Bueno, más que nada, de momento lo que están haciendo es comprar casas muy por debajo del precio del mercado, subir los alquileres. Ahora mismo hay un conflicto en Madrid muy grande, que va a ser histórico. Lo está haciendo que es Madrid versus Blackstone, donde los inquilinos se niegan a pagar la subida abusiva y permanecen en su vivienda fuera de contrato. Subidas de un 100%. Es decir, Blackstone está intentando subir los precios de esas viviendas un 100%, pero las familias resisten. Eso es muy importante. Un 100%, el doble. Y es muy importante que esas familias resistan y que todo el mundo en general ante las subidas abusivas no paguemos esas subidas porque si bien la ley está de su lado es una ley criminal y tiene que haber un cambio legislativo. Ese cambio legislativo solo se va a producir si nos negamos, si entramos en conflicto con estos grandes propietarios de vivienda o con tu casero cuando te quiere subir 300, 500 euros el alquiler. No, porque está muy por encima de nuestras posibilidades. Somos el país de la OCDE, España, donde más parte de nuestros ingresos destinamos al pago del alquiler. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Entonces tiene que haber un cambio legislativo. Lo está habiendo en todo el mundo. En 2019 se han regulado los precios de los alquileres en San Francisco, Nueva York, Berlín, Francia, Andorra, Portugal y muchos otros sitios. En España también tiene que pasar. Pero es muy difícil. Blackstone está presionando. Entonces tenemos que forzar ese cambio. Por ejemplo, la limitación de los precios de alquileres estaba en la anterior negociación de los días Podemos-Pesoe. En principio se aprobó. Se dice que Blackstone presionó y se acabó parando. En esta nueva ronda de negociaciones, lo que yo he leído, que supongo que sea verdad, es que el PSOE lo quiere dejar fuera. La regulación del alquiler... ¿Por qué? Porque aquí la nueva burbuja, hoy justo he hecho un hilo al respecto, esto de las subidas de los alquileres, etcétera, tiene que ver con el proceso de reestructuración del sistema financiero español en la fase después de 2008. España tenía un problema, es decir, que los bancos se han llenado con unas 700.000 viviendas de familias desahuciadas. Son activos tóxicos. Personas que han caído en impago y que el banco ve como se queda con esa vivienda y mantiene la deuda, pero esa vivienda vale mucho menos de cuando concedió la hipoteca. Entonces, según los nuevos acuerdos internacionales del sector bancario, España tenía que deshacerse los bancos españoles de esas viviendas antes de 2019. En 2019 como tarde, ¿qué han hecho los bancos? Bueno, el gobierno ha intervenido, el mercado inmobiliario, como en pocos sitios ha pasado, las reformas de las... han convertido a los fondos buitres en paraísos fiscales en España que no pagan impuestos. Las Ocimis. Las Ocimis. O sea, lo han regulado mal. Lo han intervenido a lo bestia para favorecer a los bancos y a los fondos buitres. Pero, ¿qué significa eso? Subidas de los alquileres, desahucios, etcétera, etcétera. No lo digo yo, lo ha dicho Naciones Unidas. En marzo de 2019, Naciones Unidas emitía, mandaba un informe al gobierno de España diciendo, tenéis que frenar a actores como Blackstone, tenéis que reformar las leyes en materia de vivienda. Está la gente muy afectada en el estudio. Ahora entiendo por qué Serlinda dice que es muy duro trabajar en vivienda. Sí. Una cosa, ¿por qué los liberales dicen que regular el mercado es básicamente comunismo? Bueno, solo están diciendo en todas partes, básicamente es todo lo que sea regular un poquito el mercado significa menos posibilidades de especular y para ellos un poquito menos de beneficio que no es acabar con sus beneficios pero es reducir un poquito sus beneficios. Pero habrá gente que se crea que el mercado regula solo, ¿no? Bueno, es que la cuestión es que el mercado está regulado. El mercado inmobiliario en España está muy regulado. Cuando tú estás ofreciendo beneficios fiscales a unos actores, eso es regular. Ah, que no le digo la que lo regule es para la gente pero sí para mí y para el propietario. Porque por ejemplo lo que dicen de que los fondos buitres no pagan impuesto, o sea, aquí generaron lo de la jurisdicción de las Ocimis, las Ocimis que es un tipo... ¿Qué es las Ocimis? En el contexto de la crisis pincha el mercado inmobiliario en España, es decir, se está hundiendo el país porque España es muy dependiente del mercado inmobiliario, no está muy especializado en ese sector. Tras el 2008 cuando pinchan en un montón de países, España está mucho más expuesto, ¿vale? Le afecta más. Aparte de rescatar a bancos, generar las AREP, etcétera, etcétera, lo que sucede es que generan, introducen las Ocimis para empezar a reactivar de alguna manera el mercado desde el alquiler. ¿Qué sucede? Son un auténtico fracaso, no se genera ni una sola Ocimis. El impuesto de sociedades de las Ocimis las convierte en paraísos fiscales. ¿Qué hace inmediatamente después? Reforma la ley de arrendamientos urbanos para que los cinco años de contrato que exigían esa ley la reducen a tres para acoplarla a la ley de las Ocimis. En cuanto se aprueba esa ley, ¿qué pasa al mes siguiente? Ana Botella vende 1.800 viviendas al fondo Wither Blackstone. ¿Qué pasa dos semanas más tarde? La Comunidad de Madrid vende casi 3.000 viviendas a Goldman Sachs. ¿Qué hemos visto? El mensaje que mandas a los mercados internacionales es hemos cambiado la ley, hemos generado una rentabilidad artificial en España para venir a especular y encima hemos conseguido que dos de los fondos Wither más importantes del mundo, entre ellos el primer propietario del mundo inviertan masivamente en España. ¿Qué sucede después? Se dispara la inversión especulativa en España. Empezamos a ver cómo fondos Wither empiezan a invertir de manera masiva. El fondo Wither más grande del mundo, Blackstone, el mayor propietario de vivienda del mundo, un 20% de todos sus activos inmobiliarios están en España. Somos el paraíso de los fondos Wither y las consecuencias para la población que cada vez tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, desahucios invisibles, desahucios... Claro, pero tú has hablado de un armazón regulativo que hace el Partido Popular has hablado del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central del Congreso. El Congreso, sí, principalmente. ¿Por qué el PSOE no quiere intervenir ahí? ¿Tú por qué crees que...? El PSOE tiene un problema porque a nivel autonómico ha garantizado el derecho a la vivienda pero no está dispuesto a cuestionar, digamos, la rentabilidad del sector financiero. Y estamos hablando, como he dicho, no es solo una burbuja de alquileres, forma parte de salvar al sector financiero. Es decir, son políticas todo el rato para favorecer a los bancos y a los fondos buitras, al sector financiero en contra de la población. El PSOE se enfrenta a esa dicotomía. A nivel autonómico ha aprobado leyes que garantizan el derecho a la vivienda en Cataluña, etcétera, pero a nivel estatal vamos a ver qué sucede. ¿Qué va a pasar? Que aprobarán, como han hecho con el decreto de vivienda de marzo, cosas que puedan salir del Ministerio de Fomento, pero va a ser muy difícil que aquí la política de vivienda se hace desde el Ministerio de Economía, no desde el Ministerio de Fomento de vivienda. Y vamos ahí, Calviño es la mejor representante de los fondos buitre en este país y va a ser muy difícil. Pero como decía antes, solo a través de los conflictos de convertir nuestros problemas cotidianos en vivienda, transformarlos en conflictos políticos con buenos sistemas de organización y de apoyo social que forcemos esos cambios legislativos como se ha conseguido en muchos sitios. Y de ahí la famosa movida de por qué Unidas Podemos no aceptó el Ministerio de Vivienda aquel en la anterior negociación porque el Ministerio de Vivienda estaba como vacío de contenido a la hora de abordar esto. Insisto que si no va acompañado de una política desde el Ministerio de Economía es muy difícil que puedas hacer algo desde el Ministerio de Vivienda. Se pueden hacer muchas cosas, por supuesto, pero también tenemos que ir a la base, ¿no? Y desde el Ministerio de Economía pues depende muchas de estas cosas. Cuando hablo de estos conflictos para cambiar las leyes, hemos visto en Berlín que se han congelado los precios de los alquileres. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un referéndum en marcha con todas las encuestas diciendo que sí, que se va a expropiar a los grandes propietarios de vivienda. Aquí las demandas son que se expropien a los bancos que tengan vivienda vacía. En Berlín, incluso con los inquilinos dentro en Berlín, insisto, ¿no? Porque muchas veces te dicen... Cuba, tal. En Berlín... ¿Qué Berlín de las dos? Porque son muy comunistas. Pues el poco comunista. Va a haber un proceso de referéndum para expropiar la vivienda a los grandes propietarios de vivienda. Entonces, claro, frente a esas medidas están intentando frenar a la población y por eso han conseguido que se congelen los precios de los alquileres. Gracias a la organización social. Y en Portugal también empiezan a darle... Sí, pero la limitación es la limitación de Portugal no es nada comparado con la limitación de... Nada que ver. lo vamos a conseguir o esto está hundido? Bueno, yo espero que sí es muy importante que cuando te llegue el burofax diciéndote que tienes que abandonar la vivienda o que te hacen una subida abusiva que te niegues a pagarla. Nuestra estrategia desde los sindicatos de inquilinos también en el que yo participo es quédate en la vivienda y sigue pagando lo mismo que pagabas antes para forzar esa negociación. Es decir, son huelgas parciales. ¿Cuál es tu sindicato de vivienda? El sindicato de inquilinos de Madrid Página web inquilinato.org inquilinato.org Esto te digo para la gente... Es muy importante que se sume porque ahora mismo enfrentarse a mayor propietario de vivienda del mundo y de España pues es difícil, ¿no? La vivienda está fatal no solo por los fondos buitres en general todo el mundo se ha venido arriba volvemos a estar en medio de una burbuja y yo quiero hacer mi confesión aquí ponme música de confesión La he pillado desprevenida totalmente y se ha enfadado conmigo Pero ya le tienes que poner tu tela No lo voy a hacer porque vamos mal de tiempo Venga, a ver Este es un tuit de Barbie, hija puta que debe estar buscando piso y entonces escribe Es muy difícil buscar piso con una cara de Barbie porque la gente dice Es una persona es un ser humano Dice Nos llama un casero Dos puntos Os alquilo la casa por un año Luego ya se verá Dice Que esto es bastante ilegal, ¿no? Completamente Dice Si Ojo Ojo el condicional Si me regáis las plantas Os la alquilo Si me regáis las plantas Ojo Que si no se las riegas y una se muere Dice que hay una cláusula por la que yo perdería la fianza Pero eres tú La fianza Tú le estás alquilando el piso a Barbie, hija puta Eres tú, Burke Is this real life? Entonces, claro La gente indignada, tal Y yo tengo que confesar Que por un momento dije Oye Claro Oye, es una planta Soy matano de tú Es que a mí me gustan mucho las plantas Entonces yo si alquilo mi piso y me matas una puta planta Sí Lo menos malo que te voy a hacer es quitarte la fianza Pero si alquilan los pisos con plantas Perdón, ¿eh? Como cosa Aquí está el truco de todo A ver ¿Qué es lo que me hizo al final darle la vuelta? Si dejas las plantas a un desconocido Eres una mala persona Eres una mala persona Tanto no te gustan las plantas Así que este casero es un hijo de puta Vale Ahí lo dejo Pasada la confesión Volvemos a la música de Sí, volvemos Sí, volvemos a la música de hora 25, por favor Yo quiero Sí, de este programa de comedia que dejó de ser Hace tiempo El periodismo con respecto a este fenómeno Te voy a decir una cosa que ha pasado con mi madre Mi madre está en el hospital Y mientras estaba en el hospital tres días Me dijo Hijo, es que yo me quiero ir a casa no vaya a ser que me la ocupen Mi madre tiene 79 años vive en una casa que es un bajo en Vallecas y mi madre la pobrecita temía que le ocuparan que le dieran una pata en la puerta y le ocuparan la casa tres días en el hospital Yo le expliqué un poco me llamó mamá las cosas todas no sé qué Pero se está generando digamos se está hablando del mismo término de la persona que una señora mayor sale a la calle a comprar el pan y le entra en casa que ocurre muy poco pero la verdad que alguna vez ocurre con el término ocupa también con la gente de la ingobernable que Almeida decía si es que van allá a dormir pero Almeida si no ha dormido allí nadie en tu vida caramba Los medios qué parte de culpa o qué parte de culpa tienen en generar una opinión en la que bueno yo digo a gente que dice claro pero es que si yo tengo un piso claro como me van a limitar a mí el precio cuando no has tenido un piso ni estás cerca de tenerlo ni para ti como para tener uno bueno pues tener mucha culpa también porque hay muchos partidos políticos que agitan todo el rato el tema de la ocupación y también muchos medios de comunicación digamos aquí el problema principal es que como vimos una crisis de vivienda muy importante un proceso una burbuja especulativa muy grande también entonces mientras hables de ocupación no hablas de fondos buitres de vivienda vacía España es el país de Europa con más vivienda vacía en España y no hay una ley en Holanda te sancionan con 2.500 euros al mes porque la vivienda vacía seas Blackstone o seas tú aquí no hay ningún tipo de sanción contra la vivienda vacía y gran parte de esa vivienda vacía es de los bancos de familias que fueron desahuciadas entonces lo que pasa aquí es que hay partidos que para no hablar de venta de vivienda pública de fondos buitres de vivienda etcétera hablan solo de ocupación porque también interesa sí que es cierto que muchas viviendas de bancos ocupadas es decir familias que han sido desahuciadas que han tenido que entrar otra vez en esas viviendas porque la banca acumula muchísimas viviendas vacías en un contexto donde no hay personas sin casas Naciones Unidas no ha dicho que en España haya un problema de ocupación es insignificante ese problema además o sea lo más fácil es que lo que te pueda pasar es que te vayas a comprar el pan y a la vuelta te hayan montado un centro cultural en casa un centro cultural en todo caso pero lo que decía Kike es que lo que estamos viendo es que confunden para empezar el otro día en Telemadrid entré también a hablar de este tema y oyendo a los tertulianos a las tertulianas es que mezclaban narcotráfico con usurpación y allanamiento de morada no es lo mismo la ocupación no es un delito la usurpación el delito de ocupación lo que llamamos ocupación es el delito de usurpación de tú entras en una vivienda vacía y abandonada con intención de quedarte a vivir ¿vale? cuando tu madre baja a comprar el pan y vuelve y hay gente en su vivienda eso es allanamiento de morada y están detenidos de manera inmediata no se puede llamar a eso ocupación porque es otro delito claro pero es que vas a Telemadrid y te dicen no, no me mezcles yo todo es lo mismo y dices lo siento es que no tiene nada que ver porque igual que no es lo mismo una red de tráfico de drogas que utiliza edificios vacíos para traficar con drogas que una persona que se mete para vivir con dos menores con lo que cuesta que es que dicen los ponen aquí hay familias que lo están pasando muy mal que han tenido que ocupar viviendas vacías de bancos familias desahuciadas con menores tú sabes lo que significa para esas familias vivir así para que luego hablen de lo mismo de esas familias como si fueran gente que se dedica al tráfico de drogas o como si fuera esto de me voy de vacaciones bajo a por tabaco o a por pan y me han ocupado la casa eso es allanamiento de morada nos está quedando un programa la comedia cultural y político y social no pongáis serios es un tema serio pero no pongáis serios pero si te has puesto tú cuéntanos algo gracioso algo gracioso para compensar Kike dale no no algo gracioso hay que cerrar tres cositas tres cositas vas a volver a hacer otra pregunta seria tres cositas que serían urgentes para arreglar el problema de vivienda bueno por supuesto regular los precios de los alquileres otra también habría que limitar las inversiones especulativas o prohibirlas como están debatiendo pero antes de la última antes de la última tienes que decir las tres cosas y algo gracioso luego tururú pajarito algo gracioso que te haya pasado algún chiste algo lo que quieras venga ya no sé cuáles serán las tres cosas vuelve a repetir esto lo cortamos venga limitar limitar los alquileres limitar los alquileres las inversiones especulativas y entonces lo otro seria por lo menos que dejen de pagar bueno en realidad una moratoria a los desahucios y a las renovaciones de los contratos hasta que haya un debate y un cambio legislativo mientras no haya cambio legislativo tiene que haber una moratoria a los alquileres abusivos es decir que se te renueven de manera automática los contratos de los alquileres y los desahucios sin alternativa habitacional también como bien ha dicho Naciones Unidas aquí se está desahuciando en Madrid en contra de las resoluciones de Naciones Unidas pues mientras haya cambios legislativos para solucionar un poco todo esto por lo menos una moratoria a todo esto tururú tururú yo